Sí, la verdad que sí, por cómo se presentó el partido en el primer tiempo, más el rival que teníamos enfrente como Atenas, más el rival, las obligaciones que tienen ellos, sí, fue un punto, o sea, te queda el sabor amargo de cómo terminó el partido, que te da la sensación de que terminamos mejor nosotros. Yo creo que como charlaba con Jorge o con los compañeros, creo que estaba 5 o 10 minutos más para mí, el partido estaba plantado para nosotros y para mí se lo ganamos, pero bueno, el punto suma, sirve, y bueno, nos quedan 6 puntos de local, que si queremos aspirar a clasificar, tenemos que sacarlos como sea acá. Facundo, bueno, de a poquito se va encontrando el equipo, ¿no? Yo el otro día hablaba con el Pompey Marquez, bueno, que un poco él también está trabajando con usted en la parte física, y nos hablaba de esto, ¿no? Que de a poco los jugadores del equipo que quiere Jorge se va encontrando. Sí, al principio, bueno, Jorge venía de, como siempre se decía, siempre repetimos lo mismo, Tota venía de un sistema de juego, Jorge lo cambió totalmente, yo creo que ahora ya se está encontrando, Jorge está encontrando el equipo, los jugadores, nosotros y el resto del plantel se está amoldando este sistema de juego que quiere Jorge, y de a poco, es como todo, es conocerse, cuando llega Franco, que se mete de lleno el equipo, y sí, yo creo que sí, el equipo de a poco se va salitando, se van puliendo algunas cosas, pero lógico, siempre queda cosas por mejorar, cosas por trabajar, pero yo creo que con el plantel que hay, todos metidos como estamos, yo creo que vamos a sacar buenos resultados. Sí, además, teniendo en cuenta que en el caso tuyo, volvés ahora, después de un tiempo sin estar jugando, los chicos jóvenes que se suman, como Córdoba, Lazo, que tienen que jugar en el medio juego, que de alguna manera son puestos muy principales para lo que es la parte, digamos, del equipo, ¿no? Sí, bueno, sí, como decía, yo venía de una lesión, no pude estar la primera fecha, volví para la segunda, tuve la mala suerte de otra vez lesionarme, y sí, volví el otro día para jugar, y sí, nada, los chicos, la verdad, los chicos más chicos, como Jorge se los jugó, digamos, porque al no estar los referentes, digamos, quedaron todos chicos, sí, lo están haciendo de la mejor manera, y bueno, como decís vos, el puesto de atrás no es para cualquier, la mitad de cancha menos, por decirte, la mitad de cancha es donde se empieza a ganar un partido, el que esté mejor, el que presione, el que gane las pelotas divididas, el que juegue, el que tenga la pelota, va a ganar el partido, y no, pero yo creo que los chicos, la verdad, estoy muy joven, por lo menos, personalmente muy satisfecho con los chicos, ni Pompeyo ni hablar, el trabajo que está haciendo, es espectacular, como siempre. ¿Qué le faltaría al equipo ensamblarse para poder lograr estos seis puntos que son importantísimos para la aspiración de ustedes? Yo creo que sería importante, por lo menos, empezar a que se nos abra un partido rápido, con un gol, y nosotros ya manejar el partido, que siempre, bueno, con Atena acá, no tocó la mala suerte de perder, y allá con Red Tercero no pude ir, pero sí es un buen partido, lástima, nos empatan a los 44 del primer tiempo, casi terminando, y de verdad se hace complicado, al ser visitante, al ser visitante y al ser local, y te empujas, te meten en un área, pero yo creo que sí, al menos un partido verde local, con dos partidos, como te repetí hace rato, como te decía, que el equipo de a poco se va encontrando, yo creo que ahora vamos, para mí, para mí, estos dos partidos, se va a ver un San Martín diferente, que salga el que proponga, el que maneje la pelota como Jorge quiere. Obviamente que el equipo más difícil va a ser 9 de julio. Y sí, como está visto, ya está clasificado, Bucharda es un equipo que, por lo que yo vi allá, es un equipo metedor, que raspa, mete, trata de jugar lo menos posible, trata de llevar el partido a la fricción, al golpe, al mano a mano, y allá se nos complicó por el tema de la cancha, cancha fiera, dura, picada para cualquier lado, pero yo creo que acá San Martín, haciendo correr la pelota, y que jueguen los chicos, los que saben de buen pie, yo creo que San Martín va a ser un buen partido y lo va a sacar adelante.